Los niños vamos a hablar sobre abaco japonés, vamos a ver esta técnica que está buenísima y que además hace que los niños sean como mucho más inteligentes, más rápidos, más listos en el tema de las matemáticas, que de repente nosotros como grandes les decimos es que son muy difíciles y entonces ya les ponemos la etiqueta de complicación. Así que quédense con nosotros porque este es el lugar correcto. Esto que soy mujer, Dios tiene, es breve, ¿sabe qué? Comenzamos. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. De verdad es que nos va a encantar estar en contacto y también, por supuesto, podemos estar recibiendo sus llamadas, estamos totalmente en vivo, 2, 3, 5, 5, 6, 35, extensión, no es cierto, ya lo cambiamos, 2, 3, 5, 5, 6, 34, ya no necesitamos ninguna extensión y también 0, 1, 800, 590, 29, 0, 0. ¿Qué he hecho? Que pues se me pegó el pasado. Ok, ahí está. Ya no, me actualizó. Bueno, pero ahí está. Se puede comunicar con nosotros y esperamos todos sus mensajes, sus preguntas para los temas que vamos a tener el día de hoy, si quieren saber qué va a pasar con su signo, de qué manera va a afectar la luna a su signo, o si van a conseguir trabajo, o si lo que quieren preguntar lo pueden hacer, por supuesto, también en el tema de herpes, esta enfermedad que es dolorosa, que, bueno, pues quieren saber algunos de los síntomas, porque a veces hay algún tipo de urbicaria en la piel, hay algo, pero no sabemos qué es, no, no puede ser herpes, así que está aquí también nuestra experta para hablarles sobre el tema, o si quieren saber qué te llama con japonés, o sea, lo que quieran, ahí se comunica con nosotros y se lo contesta. Y por lo pronto, vamos a hablar de la simbolita del día, que puedo hablar con la foto.